Mi hijo y hija, no hace falta de ti, que es lo mejor de nosotros, como los recuerdos es para mí. Míralo con las buenas manos, con díselo siempre a lo largo de tu vida, por el camino que te va a hacer. En el salvo tenemos un destaque que te manifieste de él a la muerte de todos los que eres. Te envíe nuestro agradecimiento y nuestra esperanza. Aguadá los de tu mano, te lo confiamos y agradecemos. Miguel, no entreté a casa, chiquillo, que cuando lo llamen no se va a enterar. Candela Marón Benito. Recibe, señor, nuestro agradecimiento y nuestra nación por Candela. Acompáñenme siempre a lo largo de tu vida, con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas, cámara, cámplos. Lucas. Recibe, señor, nuestro agradecimiento y nuestra nación por Lucas. Acompáñenme siempre a lo largo de tu vida, con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen de Huellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yuria Natal, de Reino Carrillo. Aprende, señor, nuestro agradecimiento y nuestra nación por Yuria. Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre La Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por vos Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre La Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mateo Falón Merino Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Mateo Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre La Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Teo, Marcos, Cámara Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Teo Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre La Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Raúl F. Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Raúl Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre La Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ana Rodríguez Sánchez Acompáñale siempre a lo largo de su vida La Virgen del Huello Acompáñale siempre a la Virgen del Huello A la Virgen del Huello Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Ana Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lía Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Lía Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que no me ayudas nada Para aquí, para adentro Para adentro Para adentro Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ¿Cómo se llama? Félix Se llama Félix Pues solo faltaba un feliz más en la familia Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Pablo Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Recibe el Señor nuestro agradecimiento y nuestra oración por Blanca Acompáñale siempre a lo largo de su vida Con tu luz divina y el amor de nuestra madre, la Virgen del Huello En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Están todos Ya están todos, ¿no? Te damos gracias Señor por los niños de nuestra familia y de todo el mundo Tú nos has dado la alegría de tenerlos con nosotros Lleno de vida y esperanza Tú les quieres y les bendices Te pedimos que nos bendiga también a nosotros Para que sigamos dando lo mejor de nuestra vida En favor de los más necesitados Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pues ahora, para terminar Cantamos el himno a la Virgen de Huello Gloria a la Virgen de Huello En la Virgen de Huello Cantmos el himno a la Virgen de Huello En el día de hoy, en la Virgen de Huello En la Virgen de Huello A tus cantas vendidos y humildes Solo esperan tu fiebre protección A tus cantas vendidos y humildes Solo esperan un tiempo de Dios Que el Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les tienda sobre vosotros Santa María del cuello Podéis ir en paz Padre, Hijo y Espíritu Santo